¿Recuerdas a este supercrack? Es David Anthony Higgins, mejor conocido por interpretar a Craig Feldspar en la serie Malcom el de en medio, pues después del término de la serie en el 2006 David ha participado en la película Señorita Descuidada del 2010 y en la serie Mickey y Molly del 2010 al 2016, actualmente tiene 61 años y es todo un crack.